Hola chicos, ¿cómo están? ¿Se acuerdan cuando hace mucho tiempo prohibieron un episodio de BBC Bothead en donde incendiaban un estudio de comedia porque a un niñito se le ocurrió replicar lo que vio en este episodio y terminó matando a su hermanita? Bueno, pues la reacción de la gente con la mentalidad de entonces fue decir que el programa no tenía la culpa y que era una tontería el hecho de que prohibieran un episodio, porque además el programa ni siquiera es para niños. Era uno de estos programas que se transmitía en MTV cuando era un canal pro. Pero bueno, le echaron la culpa a los padres por no estar al pendiente de lo que hacían sus hijos y en fin, ahí quedó el asunto, el episodio sí quedó prohibido, pero la reacción de la gente fue esa. Ahora ustedes saben que estamos en una época donde todo tiene que ser family friendly y donde no hay duda, los creadores de contenido son los que tienen la culpa de lo que hacen los niños. Una de las razones por las que yo no he vuelto a YouTube, dejen ya lo de la monetización, eso he reiterado ya en varios videos que a mí ya no me interesa porque siempre me pagaron una miseria. Pero recientemente, ustedes lo sabrán porque varios youtubers han hecho videos al respecto, porque evidentemente estas nuevas medidas les están afectando en las vistas. A YouTube se le ocurrió que ahora los creadores de contenido son los que tenemos que poner un letrero gigante, estoy siendo muy sarcástica, poner un letrero gigante con letras de neón al principio de cada video y poner Niños no vean este video porque no es apto para ustedes, en fin, esto fue muy sarcástico, pero la verdad es que sí, los creadores de contenido ahora ya tienen que especificar cuáles de sus videos sí pueden ver los niños y cuáles no. Esto se me hace una estupidez total, pero pues ustedes saben que ya habían implementado algunas medidas como YouTube Kids que no funcionó porque había canales muy bizarros que lograban colar videos bastante extraños Usando personajes de niños, haciendo situaciones para adultos. Entonces, bueno, creo que esta es una medida de YouTube más para intentar que los niños no accedan a contenido que no es apropiado para ellos. E insisto, estamos en una época donde todo tiene que ser family friendly y si dices algo que no es políticamente correcto, la gente se te va encima. Odio, odio esta época y la mentalidad de la gente, pero bueno, los voy a poner en contexto para quienes no son de México, pero probablemente ya habrán visto muchas publicaciones de que la comunidad gamer se molestó porque una vez más los padres millennials están culpando a los videojuegos por lo que hacen los niños. Bueno, resulta que salió la noticia de que en México, particularmente en el estado de Coahuila, hubo un tiroteo por un niño de 10, 11 años, estaba en sexto de primaria, mató a su maestra, hirió a otro maestro y dejó heridos, me parece que a cinco niños y al final se suicidó. Bueno, hay muchas, muchas cosas de las que hablar al respecto de este caso, me imagino que van a ir saliendo más detalles sobre quién era este niño, cuál era su círculo familiar, sus condiciones, etc. Pero hasta ahorita hablaré de lo que yo he visto en noticias, les juro que no me estoy inventando nada, simplemente estoy mencionando lo que he visto en noticias, ¿vale? Entonces, bueno, el niño iba vestido de una manera similar a la que utilizó uno de los que fueron los causantes de la matanza de Columbine hace muchos años, bueno, hace algunos años, no tantos. Y al parecer el niño estaba obsesionado con, bueno, los veía como héroes a los que hicieron esta matanza. Y el tema de los videojuegos surgió porque en su playera decía Natural Selection y no sé si concretamente, a mí me parece que más bien la gente dijo, Selección Natural, ¿hay algún videojuego que se llame así? Sí hay un videojuego que se llama así, y además es de disparos, wow. La culpa es una vez más de los videojuegos. Entonces, para mí que esto fue lo que pasó, no sé si realmente ya hayan investigado, pues la computadora, el celular, las consolas del niño, y no sé si este juego, que además es de 2002, me parece, o sea, desde antes que este niño naciera. No sé por qué están asociando el videojuego a este caso. Insisto, para mí que nada más vieron las letras en su playera y dijeron, Uy, hay un juego de disparos que se llama así, es culpa del juego, el niño estaba obsesionado con este juego. No. La culpa no es de los videojuegos. Sé que van a ir saliendo más detalles sobre este caso, pero al menos se sabe que el niño no tenía la atención adecuada por parte de sus padres, en primer lugar porque su madre al parecer falleció, y su padre se encontraba ausente por motivos de trabajo, así lo mencionan en las noticias. El niño estaba bajo el cuidado de sus abuelos, y pues esto fue lo que pasó. Algunos se preguntan, sobre todo los que son de otros países, pero cómo un niño de 11 años pudo conseguir dos pistolas, porque además llevó dos pistolas. Bueno chicos, pues estamos en México, aquí antes de salir de vacaciones en diciembre yo vi un reportaje que salió en todos los noticieros de varios tianguis en donde ya se estaban vendiendo armas así, las tenían exhibidas en las mesas, tenían réplicas y tenían también armas reales. Es por eso que ya cualquiera se sube a asaltar un microbus, una combi, porque en realidad las armas las venden en el tianguis, en cualquier lugar. El reportaje que vi fue de Iztapalapa, de la Ciudad de México, pero pues quién no les asegura que obviamente en Coahuila hay un tianguis, hay un lugar en donde cualquiera puede conseguir un arma. Así que esto no está así, como no es una incógnita tan grande, ¿de dónde habrá sacado las armas? Porque estamos en México, y aquí cualquier persona puede comprar una réplica o un arma real. Sabemos que aquí en México lo más fácil del mundo es echarle la culpa a alguien más, para que el gobierno no asuma sus responsabilidades, ¿no? En este caso, pues salieron con la estupidez de que los videojuegos algo tenían que ver, y entonces así lo vi, literal en una noticia. Nos vamos a poner más estrictos y vamos a revisar las clasificaciones de los videojuegos, porque esto no puede seguir pasando. Y, al respecto, señores padres de familia, les tengo una noticia súper revolucionaria. Todos los videojuegos tienen en esta parte de aquí, a veces aquí, una letrita, una letrita, y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué significa? Letrita que además siempre se repite en la parte de atrás, junto con una descripción. Que dice, mmm, este juego contiene mucha sangre, violencia intensa, violencia gráfica, lenguaje ofensivo, uso de drogas, desnudez, y otros temas que son para adultos. Entonces, ¿por qué está esta letrita aquí? Bueno, señores padres de familia, esto se llama sistema de clasificación de contenido en los videojuegos por edades. Aquí, aquí, esta letrita que ustedes dicen, mmm, ¿para qué servirá? Pues aquí esta letrita les dice exactamente en la parte del reverso qué es lo que contiene el juego y por qué se le está poniendo esta clasificación. En este caso, este juego está clasificado para mayores de 17 años, ahí se ve. Y aquí solo menciona que hay mucha sangre y violencia. Entonces, por eso es que a este juego no se le puso una clasificación más 18 o incluso existe una que dice solamente adultos. Bueno, pues en esta letrita es en la que se tienen que fijar ustedes cuando le compran juegos a sus hijos. Los creadores de contenido no tenemos por qué ser niñeras de sus niños. Creo que los creadores cumplimos con poner nuestras advertencias de imágenes fuertes, atención, no apto para niños, clasificación más 18, etc. Entonces, nosotros no tenemos la culpa de que sus niños, bueno, más bien de que ustedes no estén al pendiente de lo que sus niños juegan, ven en la televisión, la música que escuchan, etc. Porque claro, a los padres dicen, los videojuegos tienen la culpa. Pero por otro lado, aplauden y graban a sus niños cuando están perreando y cantando canciones súper inapropiadas. También son los mismos padres que se escandalizan y que dicen, estos videojuegos son demasiado violentos. Pero también que disfrazan a sus niños de sicario en Halloween y les parece una súper gracia. Y suben la foto a Facebook, todo el mundo lo comparte, le da, me divierte. O sea, la gente encima es hipócrita. En este caso, ahí me parece que el echarle la culpa a un videojuego es una completa estupidez. Porque, insisto, no sé cómo hayan logrado asociar que el niño se inspiró en este juego que, insisto, salió años antes de que él siquiera naciera. Para, pues sí, decir, se inspiró en este videojuego y fue por ese videojuego que realizó la matanza. No sé cómo hayan llegado a esa conclusión. Para mí que nada más vieron lo que estaba escrito en la playera y dijeron, Uy, existe un juego de disparos que se llama así. Pues este es el culpable. No, el entorno del niño al parecer no era el más apropiado, su entorno familiar. Dicen también por ahí que sufría de bullying. En fin, hubo muchas causas por las que este niño probablemente decidió hacerlo. Tal vez solamente se sentía muy malote, porque también hay gente que lo hace. Solamente se sentía muy malote y quería verse, uuuh, como el gran matón y salir en las noticias. En fin, hubo mil causas que todavía se desconocen por las cuales, pues el niño decidió hacer esto. Pero, señores, echarle la culpa a los videojuegos, a lo que sus niños ven en la televisión, la música que escuchan, es solamente culpa de ustedes, porque incluso las consolas ya tienen control parental. Tienen una configuración, por ejemplo, la Nintendo Switch, para que ustedes puedan ver desde su celular qué es lo que está jugando su niño, cuántas horas juega, qué juegos compró. Cada que su niño, por ejemplo, si ustedes no son los que lo acompañan a comprarse los juegos y no pueden estar revisando, pues, en fin, la clasificación, en el celular les aparece. Si ustedes activan el control parental, su niño acaba de descargar este juego y les da los detalles. Ustedes ahí pueden ver, ¿por qué mi niño acaba de comprar Grand Theft Auto? No. Entonces no hay excusa. Ustedes tienen que estar al pendiente de lo que hacen sus chamacos, porque, insisto, los creadores de contenido no somos ni tenemos por qué ser niñeras de nadie. Pero, en fin, estamos en una época donde los echan la culpa a nosotros por decir cosas que son políticamente incorrectas, pero que hacen sus niños viendo nuestros videos. Me acuerdo muy bien, y si encuentro el fragmento, lo voy a poner en este video, de Dross, cuando hace muchos años, hacía el responde preguntas estúpidas y decía Contarle a los padres allá en la casa, que espero que me estén viendo, también. ¿Por qué coño dejan que los niñitos chiquititos me vean? ¿No les parece que es extraño? ¿Que es loco? Básicamente, algunos de mis videos son bastante peores que lo que se puede ver en HBO a las 12 de la noche. ¿Por qué coño dejan que vean mis videos? ¿Están locos? Verga. Ah, porque yo a veces también hago un mejor trabajo educando a sus hijos de ustedes mismos, ¿no? Coño de su madre, hijos de puta. Bueno, pues entonces, con mucho cariño, porque los niños también son espectadores míos, si tú sabes que tu hijo chiquito, chiquito, te está viendo, acércatele y ¡pá, dale en la cabeza! ¡Duro! ¡Duro! ¡Pégale! ¡Pégale a esos niños! ¡Pégale duro! A ver si se le quita lo estúpido. ¡Verga! Esto es una completa estupidez. Los videojuegos no tienen la culpa. Dejen de ser tan ridículos. Y sí, si quieren ponerse súper estrictos con las clasificaciones, háganlo. A mí no me importa porque yo ya estoy vieja y puedo comprar el videojuego que se me dé la gana. A mí nadie me va a poner restricción de edad. Así que, si lo quieren hacer, está muy bien. Vayan haciéndolo más estricto para que, en efecto, los niños no accedan a este tipo de contenido. Pero, insisto, no nos echen la culpa a nosotros porque no va por ahí. Nosotros hacemos el contenido y no podemos estar controlando que cada niño no nos esté viendo. Finalmente, señores padres de familia, quiero decirles que si ustedes hacen un buen trabajo educando a sus niños desde que son muy chiquitos, créanme que por muy fans que sean de los asesinos seriales, por mucho que disfruten de las películas sangrientas, les gusten los videojuegos de disparos, de sangre, incluso como Grand Theft Auto que son así 100% cometer crímenes, jamás se les va a pasar siquiera por la mente replicar este tipo de acciones. ¿Por qué? Pues porque tienen unos valores y una cultura cívica súper apegados. Hablo por mí, por mi hermano y por muchos porque la comunidad gamer no somos unos psicópatas. No me siento mal incluso tirando basura en la calle. Imagínense, se me cae algún papelito y digo, no seas puerca, recoge tu basura y llévatela hasta tu casa. ¿Cómo la ven?